¡¡¡TATAPO参!! ¡KUNISH! Oh no... No... v 했는데 si él es un hombre, hace increíblemente... ¡errecuem, me he desde! por lo menos SHITTING Te quieres ver si quieres conseguir un punto de ahi Bueno amigos este es el vídeo número 11 de Memes Gracias por ver Honestamente nunca pensé que llegara tan lejos Pero... Sin alargarme más, comencemos. Hey, compré tu arma el año pasado y no se aceptan devoluciones. Por favor, ya no puedo más, me está deprimiendo mucho. Y sí, honestamente creo que eso sería lo que pasaría con muchos de nosotros. Si vendiéramos nuestra arma. F por él señores, F por él. Lolixoul3, mmmm, interesante. Me gustaría saber si hay un mod, sí. Déjenme en los comentarios si lo hay o no. Porque si no, voy a ver si algún día lo puedo traer para hacer un template. Aquí construiré un Machu Picchu. Quedará mamalona. Y sí, guau, ¿por qué cuándo construir esa vaina hierro? Señorita, tiene huevos. Mmmmm, como que el niño descubrió algo que no debería saber a su edad. F por él. Bueno, Chainson Man, el señor motosierra, muy XD. Así se ve la cancha de los supercampeones, desde el espacio. Y sí, se me pregunté, ¿por qué demonios es tan grande? Parece infinito, ¿sabes? Guerras, coronavirus, sed y hambre, feminicidios, minería. Joder, le dio minería. Nooo, por el pluto. ¿Por qué le dio minería? Una gran tragedia, señor. Una muy grande. Dime, Kana, ¿en cuántas partes se divide el gran y humano? Dependiendo del garrotazo, por favor. Mmmmm, interesante y muy real. Pero, jodido. Sería jodido en la vida real con un niño. Mi amigo de 5 años responderá a eso, ¿verdad? Café quita el sueño. Leche. Da más sueño. Café con leche. Mmmmm, interesante combinación. Pero nunca la puse a prueba, así que no sé, señor. No sé. Anime antes. Anime ahora. Mmmmm, una tremenda mejora. Cuánta calidad de imagen. Cuánta personalidad. Cosas que se agradece, señor. Se agradece. El huevón que. El huevón que falló. El cacha. Que no soy un robot. Ay, no. Esta ya está transformada en Terminator, así. En Terminator. Denuncian que Inclina no paga el alquiler desde hace 24 años. He dicho 24 años. Creo. Un rival. Mmmmm, le salió competencia a Don Ramón, señor. Don Ramón la tiene feo ahora. San Martín. Martín San. Sí. Mucho anime, señor. Mucho anime. Se durmió. Ahora sí empieza lo bueno. Mmmmm. El Valorant. Solo esperemos que el juego pueda valorar algo, señor. Las apariencias engañan. Ajá. La nalgadita. Más o menos está buena. Ahora. Uff. Curva. Y ahora sí hay un poco más de carne, señor. Miren esos muslos, señor. Falta pecho, pero hay muslos, señor. Hay muslos. Yo. La figura kawaii. Perfecta. No existe. La figura kawaii perfecta. Ay, qué lindo. Kanashan. Ah. Lo malo. Lo único que nunca me ha gustado de estas pinches figuras que son caras, señores. Caras. Como que una figura vale así a como 400 dólares. Que eso. Un asalto a mano armada, señores. Peor que un asalto a mano armada. Ofertas de Wish en la edad media. Uff. Épico. Épico, señores. No distinta. Comprada con este outfit. Y solo por 7 dólares. Aunque no sé si será la máscara. Con el traje. O solo la máscara. Creo que solo su la máscara. Pero igual. Yo me compro una, señor. Imagínate ya el funeral de tu profesor de biología. Con esta vaina puesta. Que épico, señores. yo creo que estoy dudando de un ministro sexualidad sugerencias de amazon como para hacer el cosplay de astolfo no hay una cosa que por este lo más caro a no esperar lo limán pensé que la peluco era 145 dólares son 14 dólares pero sí lleva a decir oye porque cuatro y ciento cuarenta y cinco ah no error mío señor error mío mascarillas jabón paracetamol sopita virus chinos innombrando bueno ya sabemos cómo termina eso no termina ganando el malo señores estas monjas quieren ayudarte aceptarías sí definitivamente sí su foto de perfil sí elegante y todo yo en fotos de arriba no puedo tener una foto de un documento eso se me está rígido amor ya llegué vamos a apoyar pero no dudes de la cara déjala no lo siento lo siento hazla me va a odiar esa situación es debe ser horrible muy fea muy fea yo le digo mamá a la maestra demás alumnos ah te entende si me pasa la maestra es fea y es fea 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 maestra a los mentirosos les crecen las orejas la morra castrosa de salón que sólo quiere llamar la atención profesora me escondieron la mochila y no la encuentro ay sí por dios que siempre pasaba eso si no era alguien al que le escondían la mochila el mismo la escondió sólo para jugar el día a todos porque eso sí me pasó señor sí me pasó japón si está bonito la portada elegante todo bien estado no sé si notarán que faltan pecho en realidad gringos tenían que ser simplemente gringos siendo gringos atrapan y linchan a un ladrón el vecino que nunca sale desnudenlo y sí es raro pero siempre es así o sea como ustedes me han visto esos videos donde el tipo se me está robando un dragón y cuando lo todo el mundo lo lincha le quitan la ropa cosas que hacen mi peña no yo cuando cobro mil mil quinientos dólares todo cuando pago los mil cuatrocientos dólares que debía un desastre pero no se quiere morir cuando tiene que pagar así es bro yo uso colgate y si es un cliente tiene tan diez de diez señores cien por ciento colgate no te salió ver el truco de la bicicleta mmm sí por eso nunca lo intenté y bueno por eso tampoco nunca tuve bicicleta no fue buena idea ir a conocer a tu amigo de internet mmm si señores muy peligroso y muy xd muy xd muy xd editando un video de dos horas para que youtube me lo desmedice y me lo bloquea a nivel mundial ah si que me paso bueno no me puedes monetizar porque este canal no tiene monetización pero si me lo han bloqueado a nivel mundial y me han metido copyright hasta decir basta por eso es que hay videos que tuve que borrar pero bueno apoyen el canal y yo seguiré aquí ayudándolos señores y traiéndoles contenido what the fuck la castana latinoamericana si se oxida pierde veinticinco de filo pero gana un efecto de veneno mmm si muy cierto muy pro de esas armas señores la numero uno en una poca leche zombie señores buscar al degenerado que vive en los bosques de tamaulipas mmm no se quien vivirá en los bosques de tamaulipas pero se lo va a ver feo bueno ustedes comenten abajo quien vive en los bosques de tamaulipas porque la base es feo porque te voy a hacer esto lo único que se me ocurre que iba ahí es un arco de repente no se me ocurre nada a caudar a fondos para ayudar a gatitos callejeros que necesitan apoyo el equipo de trabajos no traerá copias de quienes donen el dinero ahhh bonito me gustaría traer el juego pero no hay plata señores no hay y bueno ayuden a los gatos señores cada que lo descargas pirata un michi no come el juego si pobrecito pero bueno apoyen el juego señores apoyen estos huelles estos huelles literalmente se murieron por tener afecto permitido ahhh lo jodido fue que si ese fue un momento muy x10 de las chicas superpodrosas de los mmm DrossR las 18 mmm interesante no se quien sera el Dross de la izquierda pero el de la derecha esta estos dibujos son muy gatos y no se para todo el mundo pero bueno comenten cual fue el Dross que conocieron primero señores a ver que tal nos encontramos alguien que paso mi negro en latinoamerica mmm si esta mal bueno no esta mal esta muy normal mmm le mete 5 balazos señores bueno amigos hasta aqui llego el video de hoy muchas gracias por ver por favor suscribanse y nos vemos miren miren